del código 2290 este popularísimo juego de amplia tradición en nuestro país ya va, cerquita está del nivel de los 7 millones en la jugada para el día de hoy estamos listos y seguimos la partida en la primera válida para el juego de 5 y 6 retraso para el Azteca que da unos 5 cuerpos del primer lugar está dominando definido por la parte central Coco Spar se ubica bien por la parte interior está corriendo en el segundo puesto mientras que Fifito se acomoda en el tercero en el cuarto lugar Mr. Bruzo luego corre el caballo Janto y el Azteca está en el último lugar a unos 7 cuerpos del puntero es definido el que está dominando la primera válida en parcial de 23 para los primeros 400 metros Coco Spar este caballo pasó al segundo lugar y se coloca dos cuerpos mientras que Fifito está colocado en el tercero se ha recuperado bastante el Azteca el Azteca corre cuarto y vienen atropelladas por la balanda dominando definido definido en la delantera la presión de Coco Spar por la parte de afuera y también el caballo Fifito y el Azteca que se incorpora por la parte interior en plena recta final por el centro Coco Spar está dominando la primera válida para el 5 y 6 el Azteca presiona por la parte interior y por fuera lo hace el caballo Fifito pero domina el caballo Coco Spar y luce prácticamente inalcanzable el número 6 Coco Spar el de Morris Salwa les está ganando la primera válida para el 5 y 6 ganó el 6 el caballo Coco Spar en el segundo el Azteca en el tercero Fifito luego definido en los últimos lugares Janto junto con Mr. Brutso muchas gracias